Querido hijo mío, quiero que sepas que todo estará bien. Confía en mí, veo las preocupaciones en tu corazón. Libérate de ellas en mis manos, porque tu confianza en mí es tu fuerza. Te guío suavemente hacia prados verdes, buscando cumplir los anhelos más profundos de tu alma con cariño divino. No temas a los desafíos que puedan surgir. Permanece firme, porque nunca te abandonaré. Sé que te has sentido débil en ocasiones, y es por eso que hablo directamente a tu corazón. Estoy aquí contigo. En lugar de perderte en la confusión, descansa en mí. Concéntrate en lo que realmente importa, la familia, la vida espiritual y nutrir tu alma con mi palabra. No te preocupes por el futuro incierto o los problemas del mundo. Concéntrate en lo que realmente importa. Ora, haz el bien y muestra misericordia, incluso si encuentras resistencia. Vuelve la otra mejilla si te lastiman de nuevo, demostrando que tu amor es profundo, al igual que mi sacrificio por ti. Mientras el mundo atraviesa turbulencias, sigue orando. Escribe los nombres de tus seres queridos en tu libro de oraciones. Confía en mis promesas, porque siempre estoy contigo, incluso durante las tormentas. Prepárate para presenciar grandes milagros cuando otros estén consumidos por el miedo. Tu fe inquebrantable te coloca en el camino correcto. Mantén el enfoque en mis mandamientos y deja que mi palabra llene siempre tu ser. Tu viaje ha sido deshaciante, pero tu cambio de actitud y deseo de transformación me permiten bendecirte sobrenaturalmente. Recibe sabiduría, comprensión y paciencia. Transformo cada aspecto de tu vida. Ya no serás vulnerable a las tentaciones. Concéntrate en lo bueno, en la belleza, en la pureza y en la justicia. Tu cambio será notable, y las personas te respetarán. Tu pasado no definirá tu futuro. Declárate libre de tus errores pasados. Tu vida, tu familia y tu futuro serán bendecidos. Se fiel en las cosas pequeñas, cuida lo que doy en tiempos de necesidad, y multiplicaré tus bendiciones. Tus sueños y deseos están registrados en mi libro. Recuerda que, incluso en los momentos tristes, te sostengo en mis manos. Te amo profundamente, y tus bendiciones están en camino. Incluso en tiempos turbulentos, no te abandonaré. Mis planes son superiores, llevándote a una paz y prosperidad seguras. La vida trae desafíos, pero con fe y esperanza, tu vida será transformada. Ahora, búscame por la mañana, durante el día y antes de dormir. Alégrate, porque los cielos se regocijan cuando alabas. Confía en mis respuestas y sujeta mi mano en la aflicción. No permitas que las amenazas y los problemas roben tu paz. Ten compasión de ti mismo, porque veo tu sufrimiento. Tus oraciones tienen un poder sobrenatural. Pide protección contra enfermedades y pandemias para tu familia. Ten confianza en que, aunque el mundo te abandone, yo nunca lo haré. Prepárate para presenciar grandes milagros mientras otros viven en el miedo. Eres mi hijo, y te bendeciré porque quiero y cumpliré mis promesas. Siempre he estado contigo, incluso en los momentos tumultuosos. Tu destino es de paz y prosperidad. Afronta todo con confianza, sin permitir que las amenazas y los problemas roben tu paz y confianza. Te amo profundamente. Sujétate a mi mano durante esta aflicción. No dejes que las amenazas y los problemas roben tu paz y confianza. Mi amor por ti es eterno. Sigue confiando, y experimentarás milagros. Sé fuerte, porque no estás solo. Estoy contigo, elevándote como ejemplo de victoria para tu familia y amigos. No temas, porque eres fuerte. Marcha como un guerrero victorioso. Tendrás triunfos, porque yo te protejo. Sigue creyendo en cosas grandiosas. No dejes que nadie te intimide. Recuerda siempre que eres mi hijo, y te amo. Mantente firme, porque tu victoria es segura. Marcha con fe, porque estoy a tu lado. Que este mensaje de esperanza y fortalecimiento haya tocado tu corazón. Si deseas seguir recibiendo inspiración y orientación, te invito a suscribirte a nuestro canal. El canal en el nombre de Jesús. Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre contigo, guiando cada paso de tu jornada. Suscríbete, comparte con quienes amas y que todos podamos caminar juntos, fortalecidos por la fe y el amor divino. En el nombre de Jesús. Amén.